Exijo, como ya le dijo Lidia Cacho hace tan solo una semana, a Javier Lozano que deje la violencia verbal y que deje de esparcir odio por redes sociales. Javier, yo solo soy una persona comprometida con ciertas causas, tengo 24 años, hago lo que hago por compromiso y porque quiero transformar la sociedad. Yo no soy tu enemigo, yo intento posicionar ideas diferentes en el debate público. Por favor, condúcete con respeto. Lozano, suéltame.